La idea era que esto podía ser de utilidad para la carrera de historia, que es la carrera de historia con la orientación, especialización en arqueología, y que esto podía ser muy útil para que los alumnos pudieran ver este juego entre lo arqueológico y lo histórico en algo que ellos están siendo pronto profesionales. En arqueología sobre todo trabajamos lo que es el tema incaico, entonces todos los caminos incaicos, los tambos, toda la infraestructura incaica que la Rioja tiene muy importante y como usted sabe ya es parte de la lista mundial de los bienes de la UNESCO. De manera entonces que ya uno cuando está estudiando un tema resulta que se abren muchos temas. Y ahora vamos hacia adelante, digamos. Después lo de Inca viene la denominación hispánica y tenemos la primera ingresión al territorio argentino de españoles con Diego Almagro a la cabeza. Siempre estaba la cuestión de que si pasó y cruzó por San Francisco en Catamarca o cruzó por los pasos de Riojano. Últimamente todos jugamos con la hipótesis, jugamos en el sentido científico, con la hipótesis que los pasos posibles son de Riojano. Es reunir la información arqueológica con la información histórica y ver cómo cuadran las dos, habiendo hecho trabajo de campo intensivo por el tema incaico o por lo que fuere, en todos los pasos cruzóricanos. Todo indica hasta hoy, con la evidencia que tenemos desde la historia o desde la arqueología, que los pasos han sido los pasos riojanos. Y puede ser la ollita, puede ser el comecaballo, puede ser el pica negra, o un poco todos, todos esos pasos. ¡Gracias!